Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mi Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no he estado Que ya ni me recordarán, ni me volví a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré Entre las sombras escondidas, y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvidó ¡Ale! 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 Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mi Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé Lejos, lejos, lejos de mi vida, se me olvidó que ya no he estado Que ya ni me recordarán, y me volví a sangrar la herida Se me olvidó que también, y como nunca te encontré Entre las sombras escondidas, entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó A mí que nada se me olvidó ¡Ale! ¡Ale!